hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y que os traigo hoy que vídeos traigo hoy pues hoy os traigo algo que también es nuevo para mí porque es una nueva marca de kit yo ya había oído hablar de ella hace mucho tiempo pero sí que es verdad que yo buscaba y buscaba pero no encontraba en ninguna web donde donde poderlos adquirir hasta que por fin encontré encontré una y yo hace también mucho tiempo que bueno pues tenía echado el ojo a dos o tres kits de esa marca y me pues me causaban muchísima curiosidad cómo podían ser los hilos cómo podría ser la tela como bueno pues ya sabéis que nuestro hobby es pues eso somos muy curiosas y eso de toquetear hilos y telas y todas esas cosas por lo menos a mí me me encanta y bueno pues aproveché que eso que encontré que encontré en la web y encima estaban a un precio esta marca espectacular la verdad que no que a ver para mí están muy 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 bien de precio encima cogí una oferta que te hacían el 10 por ciento de descuento una cosa así vamos dios fue todo un cúmulo de casualidades la web me la dijo mi amiga carmen y bueno pues mire mire y mire y bueno en cuanto apareció lo que yo quería le añadí a la cesta y lo tuve ahí unos días en la cesta bueno pues o pensando tal porque a ver los gastos de envío como eran fuera de fuera de españa pues los gastos de envío eran siete euros y bueno pues o pensando y tal total que ya me decidí digo venga ya lo compro y cuando voy a comprarlo resulta ser que esa marca tenía un cuanto era un 15 un 10 es que no me acuerdo yo sé que tenía el un tanto por ciento de descuento que hacía que me saliera que si yo tenía que pagar siete euros de gastos de envío era lo que me descontaba así es que es como si hubiera comprado el kit al precio normal sin haber pagado gastos de envío así que súper bien vamos ya cuando lo vi digo si si esta es la oportunidad bien así en un sobrecito blanco no le doy la vuelta porque por el otro lado está mi dirección ya he avanzado un poquito y lo he abierto por aquí pero sí que es verdad que por dentro no he abierto el kit y no sé no sé cómo es no sé cómo vienen los gráficos no sé cómo son los hilos no sé nada bueno sí que sé qué proyecto es evidentemente porque porque lo he comprado y él lo he elegido yo pero bueno que tengo muchas ganas de abrirlo con vosotras para poder para poder verlo y bueno que es así y bueno 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 de qué y se trata de esta preciosidad a ver la marca en castellano momento momentos mágicos no estando en la marca así la marca es momentos mágicos a ver yo siempre la he conocido como charitna me es que no sé cómo se pronuncia pero bueno se escribe así y ya os digo había tienen varios de esta marca que la verdad que me llama mucho la atención pero digo bueno voy a coger uno porque no sé si me van a gustar los hilos la tela y tal pero bueno ya estoy viendo que la tela si me va a gustar me va a encantar y bueno pues luego ya hablamos de ello vamos a hablar un poquito de esta estampa tan preciosísima es este pueblito que seguramente bueno pues en pleno invierno tiene que ser pues eso muy recogido la gente en sus casas pero sí que es verdad que se reúnen para ir para ir a la iglesia o para ir a comprar flores o se reúnen seguramente en algún en alguna especie de bar o de mini cafetería que tengan en el pueblo o en un salón que proporciona el ayuntamiento para que todos los vecinos se puedan reunir pero sí que es verdad que cuando viene la primavera cuando viene ya la época de calor cuando todo empieza a florecer pues este pueblecito es muy 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 dado a que a que la gente venga de turismo o a que incluso personas tengan casitas en este en este pueblo tan encantador casitas de pues eso una segunda vivienda y cuando llega bueno pues eso la primavera y el verano pues el pueblo se llena completamente de vida con con niños con gente bueno pues explicándole a los niños que hay aquí mirar hay unos patitos aquí y bueno pues le están echando como de comer y bueno pues aquí hay dos vecinas que seguramente hace mucho tiempo que no se encontraban y bueno pues están saludando se están pues eso poniéndose al día de pues de todo lo que haya podido pasar en el pueblo y una de ellas pues no se haya enterado porque haya estado el invierno viviendo fuera y luego bueno pues aquí vienen estos dos turistas en subidos en su moto que vienen bueno pues eso a conocer este pueblo tan tan precioso y bueno pues la tienda de flores está en su pleno apogeo pues bueno pues porque yo he pensado que bueno pues eso que es primavera y y a esta chica que viene con este coche que bueno pues parece que ser como si fuera de la marca mini verdad bueno pues que se que se ha bajado que se bajó que se sube vamos a poner que se baja de este coche porque le han dicho que aquí hay una floristería que por dentro es maravillosa y tiene un olor espectacular qué bonito es que fijaros imaginación al poder no me digáis que no no me digáis que no dar un paseo por aquí seguro que este pueblo por aquí por ahí por ahí por ahí tiene una una ruta de senderismo seguro que preciosa y seguro que en esa ruta de senderismo hay un río que queda al lado es que me lo imagino porque aquí en extremadura hay pueblos que son así luego tienen hay unas rutas para ir andando que son que son espectaculares y es que a mí a mí es que todo eso me encanta me encanta la vida la verdad que me gusta mucho la vida de los pueblos porque es muy muy acogedora a todo el mundo se conoce como bueno pues eso como una gran familia y vamos a ver este kit se llama una mañana vamos a ver dice que es que es de punto de cruz que mide 34 y medio por 25 y medio y la tela que trae por eso os decía que la tela sé que si me va a gustar la tela es de la marca es vaigar y los hilos son madeira los hilos madeira no sé cuáles son mirar por aquí nos ponen otros que tienen otros diseños que tienen guau mirar qué caserío qué pasada y en el río los peces saltando y aquí un molino con los tulipanes muy holandés este es muy holandés y vamos a ver cómo es el gráfico y cómo son los hilos porque la tela bueno pues ya sabemos que es vaigar lo que no pone aquí es él es el con de la tela bueno luego a ver si viene aquí en él en el gráfico a ver bueno aquí está la leyenda que ahora la veremos y vamos a verlo y madre mía a ver el gráfico no me mirar ahí lo estáis viendo bien porque lo estoy acercando pero no trae los símbolos muy grandes y es como un papel de estos satinados fotográficos que bueno no no es mi pasión la verdad y bueno por lo que estoy viendo ya veremos a ver qué tal queda todo el todo es ponerse a bordar y como todo es ponerse a bordar es marca nueva comienzo nuevo porque estaba deseando deseando que me llegara para poder empezarlo y probar qué tal por cierto que se me olvidaba no lo comienzo sola lo comienzo con mi amiga carmen carmen del canal de bordadora compulsiva porque ella vamos que ella fue la que me dijo lo de podía donde podía encontrarlos los que hice esta marca y a ella también le gustaba así es que no lo hemos comprado para las dos y las dos lo comenzamos y como ya sabéis nuestros comienzos bueno pues son empezarlos juntas no tenemos puntadas no tenemos límite cada una va a su ritmo si le apetece bordarlo durante cinco días lo borda si a la otra le lo borda el primer día y luego no lo vuelva a coger hasta dentro de un mes tampoco pasa nada en fin y bueno pues eso que ya sabéis y vamos a ver la leyenda bueno pues la leyenda viene en un folio aparte y aquí pone a veces a ver a ver aquí pone porque viene será en ruso y en inglés no hay más instrucciones bueno pues la columna a ver aquí la columna dice cross stitch in two trees entonces quiere decir que tenemos que hacer un cruz completa con dos hebras la columna b es cruz completa con una hebra y la columna c dice gobeling in stitch gobeling in stitch quiere decir medio punto así es que la c es medio punto a una hebra y la d es el punto lineal y ya está lo tengo que leer bien porque aquí pone dice fix three from the opposite side by several stitches no sé lo tengo que esto lo tengo yo que leer bien lo tengo que ver bien porque no vale 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 aquí aquí pone p1 voy p1 p2 p3 p4 p5 vale que el p5 aclaró lo que nos dice que para rematar le debemos dar la vuelta vale 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 ya ya lo entendido bueno pues ya está esto es fácil porque mirar prácticamente todo mirar veis ahí tenemos la columna 1 y la columna 1 madre mía la columna a que sería todo a cruz completa a dos hebras luego tenemos la columna b que es cruz completa pero con una sola hebra luego tenemos la c que sería media media cruz que tenemos esos colores y luego tenemos aquí el punto lineal bueno vamos a ver la tela bueno pues la tela es una svaigar es así el trocito bastante grande madre mía la aguja aquí pinchada en el medio bueno pues la aguja uff es gordísima tendré que la aguja la tendré que cambiar porque esta aguja es seguramente que es del 24 es súper gorda yo esta aguja tan gorda para para bordar sinceramente no me gusta madre mía son las 4 de la tarde y casi que me estoy quedando sin luz jolines como como se hacen las tardes de mini mini cortísimas pero bueno me voy a dar prisa que me dé tiempo porque la verdad que es que no me gusta ponerla el aro de luz porque es que dan mucho luego dan sombras y no me gusta pero así todo mirar todo ya empieza a ver sombras bueno que esta es la tela es una svaigar aunque no esté la línea naranja por porque habrá caído así y pues la línea naranja en función del corte unas veces estará y otras veces no y ahora vamos a los colores a ver vamos a ver bueno estos organizadores lo voy a cambiar ya lo digo trae un total de 47 colores y bueno pues estos organizadores porque esto es vamos como cartul mirar como un bland y blue esto esto no esto lo tengo yo que cambiar vienen los hilos vienen preparados y los hilos pues bueno tienen bastante brillito mirar tienen bastante brillito son suaves y bueno pues lo único que me queda es probar a ver qué tal son qué tal se comportan a la hora de de bordarlo mirar qué colorido tan bonito tienen qué tonalidades de verdes luego estos verdes agua azules por aquí mirar están como puestos por como por tonalidades es curioso aquí está los veis otros veis marroncitos aquí otros marroncitos grises y aquí está la otra parte del organizador estos son como unos salmones amarillos naranjas y luego tonos rosados rojizos y bueno aquí hay un azul de algunos como veis sólo trae una una hebra de seis cabos pero bueno que las hebras mirar son bastante largas así es que yo creo que quedará suficiente suficiente hilo veis mirad esos y estos y como he dicho que que marca nueva comienzo nuevo pues yo cuando cuando lo compré dije bueno pues como ya sabía que lo quería empezar nada más que llegase digo bueno pues me tengo que hacer la bolsita la bolsita de para el proyecto el cubrebastidor la bolsita para meter los organizadores etc 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 y aquí la tengo lista para enseñar hola deciros que bueno pues que si queréis una igual o con otras cositas que veáis de costura creativa en mi canal me podéis mandar un privado por instagram o a mi email que lo estoy quedando por aquí arriba y ya os doy toda la información y bueno os voy a enseñar la bolsita que he preparado mira no tiene nada que ver con la temática del proyecto pero yo es que he visto esta bolsita y me llama mucho o no sé por qué me hace mucha alusión al proyecto este y es esta bolsita de aquí con estos motivos de costura vintage quien nos dice a nosotras que en este pueblo tan tan maravilloso en una de esas casitas no hay una mercería con estos motivos vintage tan bonitos uy una mercería con estos motivos vintage con estos productos vintage tan bonitos y bueno pues que seguro que tienen venta online me gustó mucho porque yo creo que es el colorido el colorido de a ver mirad ¿veis? como es así muy eso muy con ese toque vintage el proyecto pues quizás es y el colorido yo creo que ha sido eso y bueno los motivos de costura yo soy una apasionada de las telas con motivos de costura esta tela ya la tenía hace un tiempecito y bueno pues no surgía el momento de utilizarla porque todavía no había surgido así ningún proyecto que me llamara para utilizarla pero cuando vi ese proyecto y lo compré dije ya está digo ya le ha tocado el turno a esta tela y bueno pues como sabéis se abren así y bueno veis y le hice también la bolsita multiusos que en esta ocasión la bolsita multiusos abre y cierra con un imán y la verdad bueno pues la veo muy muy práctica le hice la bolsita multiuso bueno pues para meter tijeras para meter los marcadores para meter los organizadores que a ver mira yo tengo uno aquí de los que utilizo es de este estilo y bueno para que veáis que coge perfectamente mira veis voy a necesitar porque he dicho que tiene 47 colores pues un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez diez y diez veinte ah pero tengo por ahí de 30 así es que utilizaré uno de 30 y uno de 20 y entonces creo que si creo no voy a tener suficiente y voy a utilizar esta tijera de la casa premax una casa de de tijeras que a mí me gustan mucho cortan de de maravilla y por aquí tiene que estar la marca puesta mira veis ahí está le hice el busca tijeras el busca tijeras porque oye desde que desde que tengo busca tijeras en las tijeras os podéis creer que no me apaño yo con las tijeras sin busca tijeras es que es curiosísimo así es que bueno pues lo hice a juego con la con la bolsita de proyectos y con el proyecto que también tiene mucho color entonces digo bueno que me haga alusión a las dos cosas la cinta métrica que seguro que hay una de estas en esa marcería imaginaria que hay en el pueblo y luego bueno pues mucho color como tiene el el kit y ya lo voy a poner aquí con vosotras y luego le hice el cubrebastidor veis de la misma de la misma tela mirad que graciosa las bobinas de guterman no me digáis es que tienen mirad los los alfileres yo tengo alfileres como esos los botones que antiguamente estaban cosidos así como un cartón es que esta es que es tan bonita el dedal de toda la vida el alfiletero es que es preciosa esta tela me encanta bueno pues le hice este cubrebastidor y este cubrebastidor vale tanto para el NURG3 como para este NURG3 que este NURG3 pone que es un número 2 por las medidas creo que es de 22 centímetros y el cubrebastidor para NURG3 o para un para un bastidor redondo de 22 centímetros le va fenomenal mirad mirad que bien le va y este bastidor solo tengo este y tenía muchas ganas de probarlo digo pues ya está este es el momento veis queda perfecto digo bueno pues este es el momento os voy a retirar un poco porque a ver ahora este es el momento de probar a ver que tal funciona como os he dicho también es de la marca NURG3 es con con tornillo aquí arriba a ver que tal es es imitación a madera pero esto no es madera esto es plástico trae la hendidura esta que hace que no que no sujete bien la tela y bueno pues pues cuestión de probar vamos que va a ser este va a ser un proyecto de de probar cosas ya os contaré a ver que tal a ver que tal marcha y luego bueno pues aquí tengo había cogido un florecente y un bolígrafo porque como no sabía cómo era la el gráfico del del kit digo bueno pues cojo las dos cosas pero esto sobra así es que esto lo guardaré de donde lo he cogido para otro próximo proyecto porque ya os digo que va a haber muchos más comienzos y bueno pues me quedo con mi bolígrafo porque para tachar este papel satinado en el que viene el gráfico o lo hacemos con bolígrafo o me parece que iba a ser complicadillo tachar y bueno pues nada iría aquí todo metido en esta en esta bolsita multiusos mirad veis y bueno a ver voy a meter el bastidor para que veáis que coge fenomenal la bolsa y bueno pues aquí en la bolsa de proyectos ya sabéis que aquí lo meto todo la bolsita multiusos el bastidor gráficos hilos todo me coge todo me gusta llevar en cada bolsa lo que corresponde al proyecto que estoy haciendo con su marcador o su bolígrafo sus tijeras en fin es decir que yo cojo una bolsa de proyectos y me despreocupo de si tienen tijeras de si tengo que buscar un bolígrafo no porque sé que yo cojo mi bolsa de proyectos la que sea y sé que lo tengo todo o sea y si me tengo que ir a cualquier sitio que me apetece llevarme algún proyecto si me voy al pueblo con mi madre o me voy al campo o me voy yo cojo mi bolsa de proyectos y sé que sé que tengo tijeras sé que tengo bolígrafos sé que tengo el kit o el o el proyecto que tenga empezado y bueno pues eso que me despreocupo de todo y bueno madre mía qué rollo os he metido bueno si habéis llegado hasta aquí muchísimas gracias que espero veros en mi próximo vídeo que espero que os haya gustado ya veis es un vídeo de bueno pues de probar algo no es algo nuevo una marca nueva a ver qué tal que lo empiezo hoy 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 que es viernes 2 de diciembre y nada pues eso que hayáis que lo hayáis disfrutado que si os ha gustado le podéis dar un dedito para arriba que bordéis mucho 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 pero sobre todo haced lo que os haga más felices adiós que me differently que le voy a hacer que me ha gustado que me ha gustado que me ha gustado que te ha gustado